Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde The Binding of Isaac Rebirth Voy a ponerle por aquí un poco de volumen a esto, vale, porque normalmente juego sin volumen Y bueno, pues lo tengo todo silenciado Me voy a meter con mi partida normal y diréis, tío, pero que haces ahora jugando The Binding of Isaac? Que haces que no estás subiendo MMOs? Que haces que no estás subiendo vídeos? Bueno, básicamente me he estado organizando porque como os dije, tenía pensamiento de hacer una renovación dentro de lo que es el canal Siempre estoy renovando cosas, vale, pero es porque siempre estoy pensando que puedo hacer para mejorar y que puedo hacer para estabilizar, digamos, el canal Entonces, hoy como tal, estoy en uno de esos días en los que no me apetece grabar Así que me imagino que cuando no me apetezca hacer algo, o sea, dicho así en plata, lo que haré será directamente jugar algo que me apetezca En este caso, The Binding of Isaac y es lo que ha tocado ahora Entonces, tengo más o menos completado la mayoría de cosas, vale, pero con Eva, por ejemplo, me falta por completar lo que sería el positivo, vale O sea que vamos a intentarlo, a ver qué tal Sigo jugando en modo normal porque sigo siendo bastante paquetillo en esto, aunque hago todo lo que puedo Mira, piro, esto está bien, para empezar 99 bombas, así que ya no va a haber problema en encontrar la habitación secreta, por ejemplo Porque casi seguro que encontraremos algo Esa bomba a lo mejor no la tenía que haber gastado, pero ha tocado así Ya sabéis que con Eva, en concreto, si nos quitan un corazoncito de vida Entramos en lo que sería el estado de la puta de Babilonia, vale Y, bueno, pues conseguiremos una mejora sustancial del personaje puesto que conseguimos más velocidad y más daño, vale Así que, en cuanto podamos, pues nos bajaremos vida en cuanto tengamos algún corazón azul por ahí o algo Para, bueno, pues básicamente poder asegurar que vayamos a hacer esto de una forma cómoda Tenemos una segunda habitación, o sea que, evidentemente estamos en un piso XL Vamos a tener dos bosses dentro de este nivel No es algo muy habitual dentro de lo que es el nivel normal No es difícil, sino nivel normal porque hay menos maldiciones y menos cosas Y me van a dar hot bombs Pues, oye, es un conjuntito bastante curioso Para que no vamos a engañar Curiosito Como veis, cuando pongo una bomba deja esa, digamos, esa hoguerita, vale Bueno, esto podría haber sido mejor, la verdad, pero nos ha tocado un poco de ponzoñita Porque nos ha tocado un cofre Y ahora veremos a ver si conseguimos alguna llave Si conseguimos alguna llave, pues todo eso que nos llevamos Si no conseguimos ninguna, pues mierda y miseria, que se suele decir Así que vamos a ver si tenemos suerte y encontramos alguna llave Porque me gustaría bastante abrir ese cofre Ya sabéis que dentro de esos cofres, pues, hay bastantes cosas que pueden ser Hiper valiosas Como puede ser, por ejemplo, en un momento dado La cabeza de Cricket O incluso la cabeza de Tami Cualquiera de esas dos La cabeza de Cricket nos da un daño adicional Vale, en porcentual Mientras que la cabeza de Tami lo que hace es que en cada habitación Vamos a poder hacer como una especie de disparo Mira, ya está, ya está, ya está, perfectísimo Esta creo que solamente nos vale para abrir puertas No nos vale para abrir cofres Pero, no obstante, voy a probarlo, ¿vale? Bueno, por aquí podemos abrir simplemente por mirar High mine, por ejemplo, está bien Creo que eso es high mine Si mal no me acuerdo Este de aquí Vale, pero son siete Así que, bueno A ver si lo conseguimos Y sobre todo a ver si... Que me imagino que sí Vale, la habitación secreta no puede estar ahí Ni en el otro lado Vale Ahora vamos mirando Si se abre Maravitupendo Vale, pues no sabía Esto sí que ha sido algo que no lo tenía del todo claro Si cuando encuentras la llave esa Te deja automáticamente abrir también las otras O no Que ha sido que sí Así que, bastante bien Vale, vamos a probar aquí Estoy probando quizá demasiado Pero es que tengo bombas de sobra, ¿vale? Igual que aquí, por ejemplo Pues ahora lo que vamos a probar va a ser hacer esto Vale Ya tenemos un corazón negro Así que Dos corazones negros Esto ya es worth it Y tenemos aparte Bueno, 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 bueno Por favor, o sea Darme más cosas, papá Vale, me salgo y entro de nuevo Ahora lo que vamos a hacer va a ser Nos sacrificamos Entramos en el estado de la puta de Babilonia Se llama así, ¿vale? No es que me apetezca insultar a nadie Vale, aparte carta del Joker Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto? El Sol Que nos mostraría todo el mapa La carta de fuerza Que está bien Y... Y... He cogido el corazón Porque soy imbécil Me acabo de dar cuenta Claro, al utilizar el Joker O sea, el Joker, perdón El Sol Me he curado Y no me he dado cuenta He querido despejar lo que era el mapa Porque he pensado simplemente Lo que era habitación secreta Y no he pensado en nada más Así que me he salido del estado de la puta de Babilonia Y ahora, hasta que no encuentre un arcade Y encuentre una máquina O una carta de Temperance Por ejemplo, también me podría servir para eso No me voy a poder bajar esa vida A no ser que encuentre Pues por lo que sea La guillotina O algún objeto similar Vale Vamos a abrir entonces aquí Aquí va a estar La secreta normal Ok Vamos a poner aquí esto Ya tenemos cuatro Necesitaríamos siete monedas ¿Vale? Por lo que hemos calculado antes Y no sé Si aquí estará la otra Lo que vamos a hacer Va a ser entrar primero A la habitación de Vale, no Pues... ¿Dónde podría estar? Pensemos Tiene que ser una habitación Que esté Aislada ¿Vale? O sea que podría ser ¿Dónde he probado? Al principio Aquí arriba Hemos hecho quizá Todo esto demasiado pronto ¿Vale? Porque Aquí arriba Por ejemplo Lo probé Y no estaba Pues me tiene un poco despistado Ahora mismo La muy Donde puede estar Pero bueno Tenemos aquí La habitación esta de sacrificio Voy a entrar ¿Vale? Porque Puede que nos lleve Directamente al joker O puede que no Cofre Y más llaves Y más cosas Bueno A ver Ha salido bien Porque con esto Nos vamos a poder llevar Lo de Highmine ¿Vale? Y desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Irnos directamente A la habitación del pacto Y... Me gustan los dos Me gustan los dos Esto sería El espíritu de la noche Lo que nos permitiría volar Lo cual está muy bien Con este personaje Y esto es el libro de Belial Que nos permite Tener un poco más de año En una habitación en concreta ¿Vale? Cuando se haya cargado Así que me voy a llevar El espíritu de la noche Porque volar en este juego Siempre es worth ¿Vale? Y nos vamos a pirar así ¿Vale? Voy a poder rescatar El corazón Que hemos dejado Aquí en medio Y puedo poner aquí Espera un segundo Que esta no la había visto Porque directamente No he mirado en esta habitación Al no... Al no tener acceso Mira Primero objeto de Guppy Vamos muy bien De momento Podríamos estar mejor ¿Vale? Porque si hubiera hecho Hubiera hecho bien El orden de las cosas Podríamos estar bastante mejor Pero no obstante Me está gustando Como lo llevamos ¿Vale? Highmine por ejemplo Nos va a venir muy bien Porque en el caso De que consigamos Completar Guppy Vamos a poder tener Las moscas ultra grandes Pero es que ahora Como tenemos la cabeza de Guppy Estas moscas Ya son grandes de por sí Así que vamos bastante bien Aparte llevamos Lo del tema De lo de la puta de Babilonia Así que Bastante bien Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Un Gurling Que ha muerto En cero coma Como habéis podido observar Y Un segundo Que va a caer Ya Ya de ya Además Vale Latchkey Esto está bien Porque nos da un poco más de suerte Y nos da Bueno Dos llaves Que de momento No es que sea la leche Vale Monstruo Es relativamente sencillo No debería darnos Demasiados problemas Uff Que cerquita ha estado eso Vale Otra moscarda Las moscas ahora mismo Quitan Una barbaridad Vale O sea No sé si es el doble de mi daño O algo así Lo que deben de quitar O algo así Y de por sí mi daño Como está aumentado Por lo del tema De lo de la puta de Babilonia Pues bastante bien Venga Rango No Este daba Más lágrimas Pensaba que era el de rango El de rango Entonces Como es Hay otro objeto Que es muy parecido A ese Que da rango A lo mejor no es parecido Y me lo estoy inventando Vale Puede ser No descartemos absolutamente nada Hablamos de mi Vale Vale Vamos a mirar aquí Vale Interesante Puede serlo Vale De momento ya Ya es worth Porque acabamos de sacar Tres llaves Y el telepills Perfecto Segundo objeto de Guppy Con esto me moriría Que putada Más gorda Hemos entrado demasiado pronto aquí Porque necesito Venirme con un corazón Más al menos Vale Así que De momento Pues nada Simplemente nos vamos a ir Y ya está Es que no me lo puedo Evidentemente Si llevar algún objeto Que hubiera una probabilidad De sobrevivir Vale De algún tipo Pues entonces Si que me la podría jugar Pero ahora mismo No puedo Necesito llevar algún corazón más En principio Voy a poder entrar Sin problema A lo que es la Habitación de La habitación de De Satan Puesto Que no llevo vida normal Ya sabéis que Si pierdes Vida de corazón rojo Es cuando tienes problemas Como no es mi caso Pues 20-20 Esto se está poniendo interesante Esta puede ser una run Bastante interesante Me gusta Me gusta Vale Como os decía Si recibes daño De corazón rojo Entonces es cuando Se reduce la probabilidad De pacto Vale Pero En nuestro caso Como no tenemos vida roja Tenemos pacto asegurado Así que lo que tenemos que hacer Es intentar asegurar Llevar algún corazoncito Adicional Y con eso Iremos bien Vale La putada Pues que no hay aquí Ningún corazón adicional Que estaba esperando yo A ver si había alguno Y el tendero No nota nada tampoco Que bien Bastante worth Esto Me ha gustado Me ha gustado Muy bien Venga Vamos a apagar estas hogueras Estas rojas Son las que Las que si que te pueden Hacer pupita Las otras no Vale Otras 5 moneditas Bastante bien Aquí puede que esté la muy Y efectivamente Aquí estará muy Y habitación de corazones Que no me sirve para nada Para nada Así que Vale Aquí ya tenemos el boss Vamos bastante bien Corazón adicional Ahora si que me la puedo Jugar a entrar No obstante Vamos a terminar de revisar Todo vale Por si acaso Encontramos algún Corazón adicional De tal forma Que ya tenemos Asegurado El segundo objeto De guppy Vale Digo que lo tenemos Asegurado Porque Tiene que abrirse La habitación del pacto Tiene que abrirse No me fastides Uy espérate Cuidado con eso Que no me la puedo Jugar a recibir daño Vale O sea Por eso quiero limpiar Antes el piso Vamos a intentar Buscar por aquí Por si acaso Encontráramos Alguna cosilla adicional Minimus rom Esto va muy bien Tío Va muy bien Vale Ya tenemos Uy Y el grande Tío En la misma habitación Por favor Regaladme la room Vale Ya tenemos un corazón Normal En principio Me va a seguir pidiendo Pidiendo los otros tres Lo que es la habitación Del pacto Y Tenemos El dos de corazones Que no me sirve mucho Temperance Que me vendría bien Si tuviera que Bajarme en un momento dado Vamos a coger el libro Aunque ya sabéis que En esta versión No No existe Todavía la Vale Y vamos a coger esto también Disculpadme Voy centrándome Vale No vamos a tener Lo que es la La modificación esta Del Bookworm Que se llama Que básicamente Pues es para Para conseguir Como una transformación Cuando consigues Tres o más libros Creo que eran Pero no es nuestro caso Puesto que Nosotros no No lo tenemos En esta versión del juego Vale Porque este es el Rebirth Y todavía no estaba Vale Dos corazones de alma Muy bien Bueno Corazones oscuros En este caso Disculpadme Si de vez en cuando Cambio el nombre A las cosas Soy así No me lo voy a jugar Con la pastilla Podría ser Algo positivo Pero es que Va muy bien la partida Como para jugármela En pastillas No me apetece Vale No se No se No se Estoy pensando Estoy pensando A ver que podemos hacer De momento Yo creo que vamos A ir al enfrentamiento Vale Vamos a tener Objeto de pacto Seguro Puesto que Siempre que nos toca Con esta gente Tenemos objeto de pacto Perfecto Más daño todavía Con el pentagrama Tenemos la habitación Vamos a sacarnos Esto por tres Que sería la patita De Guppy No la voy a utilizar Vale Me voy a guardar Ese corazón Por si acaso Tuviéramos suerte Y nos tocará Luego después Otro objeto de Guppy Y así lo puedo sacar Por un corazón Vale Así que se lo vamos A guardar Ese corazón normal Y vamos a Ir a la habitación La habitación Esta que hay aquí Vale Porque ahora Podemos volar Nos hacemos solamente La mitad de daño Y bueno No ha sido nada worth Nos hacemos medio de daño Y ya está He recogido una pastilla Que no quería Vale O sea Voy a llevarme temperance Por lo que pueda pasar Vale No vaya a ser que luego Después encontremos La placenta O alguna cosa por el estilo Que son objetos Que te dan un corazón adicional Y no me interesa Ahora mismo llevar Más corazones De vida roja Vale Me interesan los corazones De alma O de cualquier otro No hemos encontrado La secreta normal Y es porque yo creo Que no he puesto La bomba donde debo Este era un buen sitio Pero ya hemos visto Que no está Pero en cambio aquí Puede ser también Buen sitio Para que esté La secreta normal Teniendo bombas de sobra Me la tengo que jugar Vale O sea Tengo que ir a Intentar encontrarla Si o también Pues entonces aquí arriba Es la alternativa Joder ¿Qué le pasa La secreta normal aquí? Aquí ya hemos probado Eso de ahí Lo hemos probado también Aquí entonces Puede ser Pues mira Podría haber entrado Gratis Completamente A la habitación Del sacrificio Vale He perdido ahí Medio corazón No es que sea una barbaridad Vale Pero he perdido Medio corazón Tontamente Así que bueno No es todo lo worth Que me interesaría Pero no ha estado mal Podríamos donar O podríamos guardar Y mi opción va a ser Guardar de momento Vámonos Continuemos Como veis Voy pensando muchas cosas Me suelo equivocar En el orden Porque bueno Hay cosas que a lo mejor En un momento dado Lo piensas de una manera Y luego después de pronto dices Coño Y si lo hubiera hecho Esta otra Pues me hubiera salido bien Vale No hay ninguna roca marcada Lo que sí que tenemos Es el tendero Que lo vamos a reventar Y dos moneditas más Que nos vienen bien Con 15 ya sabemos Que tenemos asegurado Un objeto Por 7 Podemos sacar alguno Que esté en oferta Y ya veis que de daño Vamos muy muy bien Vale Tenemos aquí un arcade Vamos a mirarlo por si acaso Es un arcade típico Así que de momento No nos interesa Ya luego después iremos viendo Daño Ya veis que ahora que tenemos También el pentagrama Y todo O sea Vamos muy muy fuertes Vale Podríamos quitarnos Todas las maldiciones Lo cual me interesa bastante Cogiendo la vela negra Vale De esa forma no tendríamos Ninguna maldición Y eso nos podría venir Bastante bien Si no conseguiremos Si no conseguiremos el dinero Suficiente Siempre podríamos reventar Un poco la Lo que es la La máquina De donaciones Otro corazón Perfecto Vamos a romper por aquí De todas formas Ya no me quedan Muchos por conseguir De los champiñones Vale O sea me faltaría Lot musrom Por ejemplo Vale Todo esto Lo vamos a matar rápido Perfecto Y ahora Investigamos el resto del piso Vale Porque todavía no hemos hecho La habitación amarilla Ni nada Vamos a ir directamente Por este señor Que ya veis que Lo hemos destruido Directamente Vale Me dan la cuchara Es un poquito más de velocidad Y Vale Por aquí dentro Podemos poner bombas Por si sacamos algún corazón De alma Que hemos sacado uno Madre mía Como está esto hoy De generoso Por favor O sea No todas las partidas son así Ni de lejos Vale Por aquí podría ser un buen sitio Perfecto Hemos encontrado la muy Oh Que pena Digo Si me lleva Si me lleva Que fuera una carta del joker O algo Pues Bueno Un cofre de estos Que te llevan directamente A la habitación del joker Pues me hubiera venido Muy requete bien No ha sido el caso Pero bueno Vamos bastante bien En cuanto a lo que son decisiones Y en cuanto a lo que son Las habitaciones secretas Y todo eso Vamos bastante Bastante bien Así que No nos podemos quejar Vamos a intentar A ver si Consiguiéramos Alguna Alguna forma De llegar a la habitación De pacto Vale Porque Como habéis visto Pues no lo hemos conseguido Pese a que no hemos recibido Ningún daño Ni nada Vale Pero No se si es en esta Por necesidad Vale Que no sale Directamente No se si es en el piso 3 Donde no sale Así que Así que bueno Un poquito menos Word De lo que esperaba Si conseguiremos PHD Entonces si me la juego Con las Con las píldoras Si no 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 me apetece Vale A ver Perfecto Y nos vamos a llevar Un corazón Un corazón adicional Perdería Durante un piso Bueno no No en principio Creo que no perdería Si si lo perdería Porque Bueno tengo temperance Me lo puedo llevar Me lo puedo llevar Y así lo tenemos Por si acaso Hay dos objetos Que nos interesen De pacto En el siguiente piso Vale Así que Este corazón de alma Que veis ahí Bueno corazón de alma Esto no se si es exactamente Bueno me voy a llevar esto No se si es exactamente Un corazón de alma Como se llama Vale Un corazón eterno Creo que se llaman Ese corazón eterno En un momento dado Lo que nos va a permitir Va a ser Cuando terminemos el nivel Puesto que no hemos recibido daño Ni lo vamos a recibir Ni nada Lo suficiente como para perderlo Vamos a tener Un corazón rojo En el siguiente nivel Gratis Vale Así que Nada Pues directamente Procederemos Con ese corazón Que nos acaban de regalar Y ya está Vamos a poner por aquí Bombas Puesto que Nos podemos permitir El lujo de gastar Y además Nos ha venido bien Porque esa se ha movido Vale Como tengo temperance Puedo En un momento dado Uuuu Uuuu Nos vamos a llevar Un objeto gratuito De la Ay que Y esto tío Me la han metido Pero dobladísima Vale Con esto creo Que podríamos coger Efectivamente Objetos gratuitos Nos vamos a llevar Esto Que nos lo llevamos Gratuito Nos llevamos aparte Un corazón de alma Y bastante bien Vamos bastante bien Vale Voy a volver a por La seta Esta la verdad Que es una run Para haberla hecho Más rapidito Más rapidito O sea Sé que la he hecho La estoy haciendo lenta Pero bueno Porque voy hablando Un poco Voy comentando Y aunque Podría apretar Para intentar ir Más rápido Pero bueno No No lo estoy haciendo Tampoco Por eso que os digo Vale Vamos a conseguir ahora El corazón adicional Si lo necesitará Lo que hago Es que me bajo la vida Con Con el temperance ese Vale Simplemente sacamos La máquina De donaciones Y yao Vamos a ver Que tal vamos De daño Bueno De Abel No os he comentado Nada Uh Este no lo he llevado Nunca Este lo desbloqueé Ayer No sé que es lo que hace El Ghost Baby este Ah vale Aparece simplemente Por ahí ¿No? Es como un Como un ayudante Adicional Pero Vamos a romper esto Perfecto Y una nos queda Uff Este que cerca ha caído Vale Ya está Perfecto Ya están hechos los tres Suerte No hay suerte Bueno Pues creo que si que me voy a llevar A este ayudante Si sacara el Best Friend Forever Ese Pues Estaría mejor todavía Vale Vamos a cargarnos ya este Y listo Porque Los ayudantes Harían el doble de daño Vale Cosa que ahora mismo Pues no lo hacen Hacen su daño normal Con el espíritu de la noche No lo he comentado tampoco Pero bueno Las lágrimas Atraviesan objetos Vale Porque se convierten En lágrimas espectrales Es una de las formas De conseguirlo Junto con la tabla De Ouija Uuuu Uuuu Puede ser buena Casi Y Joker Vale Perfecto Pues ya está Nos acabamos de asegurar El pacto Así que Bastante bien Ya a partir de aquí Lo que debería intentar Es hacer lo que os he comentado De De bajarme la vida Simplemente para Para llevarlo Puesto que Puedo entrar Vamos a Vamos a meternos En la habitación De De pacto Vale Tenemos Tenemos cosas Interesantes Hay cosas Interesantes Esto por ejemplo Está bien Esto nos da daño Nos da un corazón negro Brimstone Evidentemente siempre está bien Pero llevo Llevo 20-20 Con lo que tampoco me interesa Y Esto es el otro Que es el Lord of the Pit Creo que Que era Si mal no recuerdo Pero ya volamos O sea que tampoco Tampoco me hace falta Vale pues daño Y lágrimas Vale Ya veis que ahora Las lágrimas son más gorditas Y aparte Hemos entrado en En El estado de la puta de Babilonia Ya temperance No me hace falta Uuuu Vale Bien de velocidad Que llevamos Y ahora en principio Las máscaras Pues no deberían de ser Un problema No deberían Vale Eso no quiere decir Que en un momento dado Pues no nos llevemos Algún golpecito O alguna cosa Porque son muy traicioneras Las máscaras esas A mi particularmente Me ponen bastante Bastante nerviosito Vale Podemos probar aquí A ver si tenemos suerte Y sacamos el tercer objeto De Guppy Que estaría ya Redondo De felicidad Pero no Nos han dado Pues unas poquitas moscas Pero bueno Como nos vamos con Ese corazoncito Ha sido worth Porque nos vamos con Medio corazón Más de vida No es que sea una barbaridad Pero oye Como se suele decir Un grano No llena El granero Pero ayuda Al compañero Así que Apañado Venga Vamos a ello Yo os he dicho Siempre lo he oído Como ayuda al molinero No sé vosotros Como lo habréis oído Si habréis tenido La misma versión Que yo Bueno Vamos a venir por aquí Vamos a entrar aquí Vale Esta codicia Y bueno Pues es dinero Básicamente Lo que nos vamos a llevar De aquí Que si tuviéramos Algún Algún tema De esos Tipos del dinero Es poder O alguna estresa Pues estaría Bastante mejor De lo que ha estado No hemos encontrado La habitación amarilla Así que vamos a ir a buscar En un momentito Por aquí evidentemente No va a estar Porque soy muy tonto Y me he metido Por una habitación antes ¿Qué le vamos a hacer? El retraso es lo que tiene Vale 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 Y Por favor Ahí estamos Vale Estupendo Nada interesante por aquí Y Habitación grande por acá Me va a saltar alguien ya Lo estaba viendo Otro que salta Uno normal Ya veis que Arrasamos con el daño Que llevamos O sea No debería de ser Ningún tipo de problema Llegar hasta el final Muerto Y Muerto Vale Nos interesaría aquí Poner una bomba Sí No ha salido nada Pero Hasta bien Ya sabéis que cuando son Enemigos que aparecen Cuando ya hemos terminado De limpiar la habitación Entonces Nos vamos a encontrar Con que Podemos salir de la habitación Y volver a entrar Y esos desaparecerán Sin más Vale El mundo nos puede venir bien Temperance De nuevo Y Demagician Bueno Esto Evidentemente no me interesa Esto simplemente Nos teletransporta a otra habitación Nos puede interesar En un momento dado Cuando entremos A alguna habitación De sacrificio Bueno De sacrificio De la de reto O alguna historia Por el estilo Y Queramos salir rápido Simplemente porque no nos interese Lo que Lo que hayamos visto Pero vamos Por norma general Vamos a intentar Ir limpiando todo Vale Porque Vamos bastante fuertes Y Y Vamos bastante bien de vida En líneas generales Ya sabéis que luego después Podemos bajar bastante de vida Tontamente Porque Cuando lleguemos al útero Y todo eso Ya sabéis que Empieza la fiesta Esto lo podría haber puesto doble Y hubiera estado Bastante mejor Uh Ansuz Esto da visión Si mal no recuerdo Creo que esta es la de visión La voy a reservar Para el siguiente piso Aunque Espérate Desde aquí no Que me la van a mover Desde aquí Ansuz Te da un corazón azul Y Y aparte Te da visión del piso Bueno Visión Te quita las Las maldiciones Mejor dicho Lo cual No es que sea un problema Porque ya llevamos la vela negra Y con eso Ya hemos Descartado la posibilidad Esa Venga Vamos a ello Guerra Nos va a dar El cubo de carne O la de las tiritas Son las dos opciones Una vez que aparece uno de ellos Ya hay más probabilidad De que aparezcan el resto ¿Vale? Y esto Bueno Pues nada No lo podemos coger Así que Nos vamos a pirar Porque Aquí ya no tenemos Nada más que hacer Queda por ahí una habitación Pero vamos Me da igual Ya esa habitación No es algo Primordial Digamos ahora mismo Así que podemos seguir así Tal cual Vale Cuidado con esta hoguera Cuidado con este señor Cinco moneditas más Y vamos Muy fuertes O sea Sin problema ninguno Deberíamos de De ser capaces De De limpiar Vale Solamente uno Una run Muy disfrutable Vale Esto es el toque de midas Que básicamente Es cuando Cuando me golpea Un enemigo Se va a convertir En oro ¿Vale? Un poco como si fuera Lo del greedy Este que ocurre Luego después Ya en las expansiones Esto es la torre Por aquí tenemos Los enamorados Que da corazones Algiz Daba resistencia En una habitación Si mal no recuerdo O sea aumentaba En lo que es la vida Me voy a ir Con Ansuz ¿Vale? Porque si luego Después lo necesito Pues lo utilizaré Para incrementar Mi vida Aquí podría haber Una secreta Puede ser No No ha sido el caso Pero bueno Como tengo 85 puñetras bombas Pues vamos bastante bien Para poder probar cosas A estos yo creo Que los voy a poder Empujar bien Así que sin problema Llevamos mucho daño O sea Son muchas lágrimas Y no deberíamos De encontrar Oposición Ninguna De momento Al menos Luego después ya Cuando ya lleguemos Al útero Y todo ese tipo de cosas Pues ya sabéis Todo se complica Pero de momento Pues no debería ser Un problema En absoluto El terminar Esta run De una forma favorable Eso espero Luego después a lo mejor Se nos empieza a complicar La existencia Y empieza a llorar sangre Puede ser Esperamos Ya veis que Ahora mismo Encima todo Como saquemos Una cabeza de cricket O algo Ya es que Le podemos dar Un besaco A esta run ¿Vale? Muchos bichos Nos salimos Y volvemos Y volvemos a entrar Vale Y aquí hay muchas cartas Interesantes Carta del joker Carta de doce corazones El emperador Y el doce espadas ¿Vamos a ir directamente Con la del joker? No No voy a ir directamente Voy a gastar La runa de ansud ¿Vale? Que me he inventado O sea Lo que hace es que me libera El mapa completo Pensaba yo que me daba también Un corazón La he tenido que confundir Con otra Con otra de las runas Pero no sé por qué Yo tenía entendido Que esa No sé Mi cabeza ¿Vale? O sea Tampoco Tampoco me lo vayáis a tener en cuenta Vamos a abrir por aquí Porque tenemos Acceso directo A la habitación Secreta Que ya ves tú Bueno pues Es un poco chusta Ahora que no vamos a engañar Vamos a sacar Si hay alguna monedita más Que no hay moneditas Bueno se ha portado muy bien la run Tampoco Sabéis O sea Tampoco nos vamos a poner ahora A llorar Pero que si me hubieran dado algo Pues Bueno está bien Vamos a mirar la tienda Eso sí Vaya He entrado directo Y me he comido el cofre Menos mal que arrasamos Muy fuerte Así que No hay problema El colgado Que no me hace falta El colgado ya sabéis Que nos deja solamente Lo que es la cabecita Nos permite volar Durante una habitación Esto vamos a empujarlo ahí Vale Y ahora ya Podemos pasar He cambiado la carta Ahora la recojo No hay problema Es todo bonzoñita La verdad No hay Nada especialmente interesante Pero como es la última tienda Me voy a llevar esto Y Otra carga más de moscas Y ya está Una llave Por si Yo que sé Y volvemos a pasar rápido Y nos llevamos la carta del joker ¿Por qué me llevo la carta del joker? Muy sencillo Si ahora mismo No saliera No saliera pacto Cosa que Dudo enormemente Que no vaya a salir Siempre Lo puedo tener Para la siguiente habitación ¿Vale? O sea que En el piso 1 del útero Pues tendríamos pacto Y eso No tendría muy bien Otro corazoncito más Como no estamos recibiendo Daño Pues vamos bastante bien Esto podría ser Habitación interesante La verdad Ay que gilipollas Bueno Aquí hay un este Menos mal que no me hacían falta más cofres Porque eso ha sido Claramente Un fallo técnico Que le he dado directamente A abrir ¿Vale? Nos vamos a ir full de vida No voy a coger el El Wealth Penny ese No me interesa Y esto pues simplemente La carga de batería Lo que te permite Es tener una doble carga Del Del activable ¿Vale? Pero como en mi caso Debería acordarme en cada habitación De activarlo Pues no estaría mal O sea No es un objeto Que me vaya a venir muy bien Pero sí que es cierto Que si me olvido de cargarlo Por lo que sea No se pierde la carga Se mantiene para la siguiente habitación Y eso es worth Pastillas no quiero No ha tocado PHD Pues no hay pastillas Esto es así ¿Vale? Y a estos que los podemos matar así Súper fácil ¿Vale? Ninguna roca marcada Así que vamos a por mamá No llevamos daño amigos No llevamos daño Estamos bastante flojitos Vale No me acuerdo Que lo que he dicho al principio Que tenía que hacer Si era por arriba O por abajo Creo que es por arriba Creo que es por arriba Pero no me acuerdo exactamente De lo que he dicho Que iba a hacer Así que Vamos a Coger la Polaroid Vamos a coger El Joker Nos toca Krampus Así que bueno Pues ponzoñita La verdad ¿Por qué nos podía haber tocado? Si nos toca un Popcoal Que tampoco nos ha tocado Pues nada Ponzoñita Simplemente vamos a descartarlo Pero me llevo Venga ya en serio Que me ha dado ahí tío Bueno venga Ay Vámonos Y ya está Y vamos Derechitos Al útero Una buena partida La verdad Si que es cierto Que no me puedo quejar De las últimas partidas Que me han estado tocando Porque me han estado tocando Partidas bastante chulas Si que Bueno pues como todo De vez en cuando Te puede tocar alguna De estas que Te quieres arrancar los ojos Porque no tienes daño Ni tienes nada Pero No vamos Nada mal La verdad Vamos a seguir Por aquí hacia abajo Limpiamos Y Limpiamos Vale ¿Deberíamos entrar A la habitación Esta? Pues si ¿Por qué? Porque O sea Aquí abajo Porque podría salir El último objeto De Guppy Que nos hace falta Hugo Que pena Bueno Aquí ya sabemos Que tenemos corazones Por si acaso Por si acaso Nos apetece Cometer alguna locura ¿Cuál va a ser La primera historia? Pues entrar evidentemente Me voy a hacer Uno de daño Pero hay que mirar De esa habitación Y aparte El juego nos acaba De invitar Claramente A que miremos Dentro Creo que he hecho Ya los tres bosses ¿Verdad? Correcto Se me ha vuelto A olvidar Activar las moscas Y Uuuu Que pena Que pena Bueno pues nada Salimos Nos hacemos Uno de daño Recogemos Dos corazones Y nos piramos Vamos a tope de vida Lo cual está bien Tenemos todavía Otro corazón más En reserva ¿Podríamos gastar aquí? Pues si Pues si acaso sacamos La pretty fly Nos siguen dando corazones Esto es la run De los corazones Y el daño O sea Es una de esas runes Runes Es que suena fatal Pero bueno Me entendéis ¿Vale? Pero vamos Que básicamente Pues está súper bien Esta que nos ha tocado La verdad Para que no vamos a engañar Vale Esto hace Aumenta Lo que es la aparición De los corazones O de los corazones De los cofres rojos No es algo que me interese Ahora especialmente Eh Si que me interesaría A cara A conseguir lo que es Guppy ¿Vale? Pero vamos a intentar Conseguirlo De una manera Natural Lo que pasa es que Guppy va a llegar Ya súper tarde Y realmente Con el daño que tengo Ya puedo volar Y todo O sea Guppy no es tampoco Un objetivo prioritario Es únicamente Pues bueno Ya que estamos sacando Todo Por obtener Guppy También Que estaría guay Simplemente por Poder decir Que lo hemos sacado Todo En esta run Vale Cogemos esto Cogemos esto Pero vamos Que básicamente Llevo un Guppy De bolsillo ¿Vale? Porque llevo el Guppy Hacendado Porque llevo la cabeza Y con eso No voy a coger esa bomba Por si acaso Me hago pupita ¿Sabéis? Y venga Vamos a ello Ya veis que Es que destrozamos Ahora mismo O sea Y el halo también Venga hombre Por favor O sea Dame más cosas Dame más cosas Que yo creo Que no llevo daño suficiente Vale la bola Ya está Ya somos Guppy Con el hairball este Ya tenemos El último objeto de Guppy Que nos faltaba Y nos regalan también Por si acaso Nos parecía poco Para irnos con la vida Completísima Así que Amigos Veis que ya Bueno No sé si lo vais a terminar de ver Porque me he convertido Ahora mismo otra vez En la puta de Babilonia Pero el personaje tiene colilla ¿Lo veis? Ahí Que tiene colilla Ya está Ya Guppy Ya nos podemos ir Yo ya soy feliz Soy Guppy Venga Vamos a Vamos a ver el tema Ya sabéis que Bueno Por si acaso Alguno no conoce No conoce a Isaac como tal Guppy Esto es la cola de Sansón Esto hace que Por cada vez que nos dan un golpe Vaya aumentando nuestra ira Y por tanto Nuestro daño Pero me gusta El compañero No lo he llevado nunca Ghost Baby Y me apetece llevarlo Bueno Ghost Baby No se llama Ghost Baby Es Soul no sé qué Si mal no recuerdo Bueno Esto es la Mr. Boom Que es una bomba Que la puedes reutilizar Que no me dicen Al otro mundo Yo sigo mirando Por si acaso Hay rocas marcadas Por manía ¿Vale? No es otra cosa Bueno Pues Guppy Era el gato Del creador del juego De Ed Macmillan Y murió durante El desarrollo Del juego Y a modo de Digamos Detalle Por decirlo Me voy a ir directamente Si es que Voy rotísimo ya O sea Si es que Mirad No he llegado a matar Los ojos Y se me ha muerto Mamá De rebote ¿Vale? Aquí ya no hay nada más Así que Nos vamos Hemos cogido Polaroid Si verdad Hemos cogido Polaroid Pues venga Vamos por arriba Entonces Entonces como os digo El gato se murió Y este hombre A modo de De detalle Pues se cogió Hizo Hizo el tema este De lo de Guppy Madre mía Madre mía Madre mía Que no llevamos daño Me dicen Que no llevamos daño Amigos Esto va rotísimo Vale Más todavía Y nos vamos No hay enemigo Que se resista Ya ves tío Bueno me vuelve a caer El objeto este Pese a que lo he recogido Pero Ese Miniboss Por llamarlo de alguna forma Siempre da ese objeto ¿Vale? Entonces Nos pongamos como nos pongamos Siempre va a caer Igual que Este Tiene muchas probabilidades Siempre de darte El cuarto de penique ¿Vale? Son 25 monedas Pero que Ahora mismo Evidentemente Pues ya No me sirven para nada Puesto que No tenemos El money's power Ni nada Que podría salir En el último piso Si podría salir Pero que Ya no nos iba a suponer Mucha diferencia Pues también es cierto Llevamos magic mushroom Llevamos el halo O sea Son dos objetos Que ya de por si Nos están potenciando Muchísimo el daño Y Y eso hace que En un momento dado Tampoco se vaya a notar Demasiada diferencia Con respecto al resto De objetos Ya veis que esto es Un destrozo Continuo Y ¿Qué me das tú por aquí? Una bomba que no quiero No me apetece Vale Perfecto Y nos vamos Venga ya tenemos aquí La habitación de Isaac Así que Vamos para adentro Y Isaac Amigo mío Estás muertísimo Me llevo uno de daño Porque soy imbécil Y Muertísimo Para tu casa Y nos vamos para arriba Vamos a El cielo Vamos a abrir los cuatro cofres Creo que llevo llaves suficientes No lo he mirado la verdad Llevo 11 llaves Me he despreocupado un poco La verdad En ese sentido Y ¿Qué tenemos por aquí? Bueno pues Bloodlust Creo que es esto No Anemia ¿Vale? Es el contrario Anemia básicamente Cuando nos den un golpe Vamos a soltar sangre Esto sería El ojo interno de Cain ¿No? De Inner Eye Con esto tenemos Triple Shot Hemos bajado un poco Lo que es la cadencia De disparo Pero No me preocupa excesivamente Y Pues Ya veis O sea Aún así Pues seguimos destruyendo Me hubiera venido bien Que me hubiera salido por ahí Pues Alguna Alguna opción Para poder Para poder abrir La 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 puerta de Satan ¿Vale? Porque llevando tantísimo daño Como llevamos Hacer Satan en esta run No hubiera estado bien Me voy a llevar ya esto también El Bucket of Lark Porque básicamente Es simplemente Un aumento de vida Que tampoco es Nada del otro mundo Pero Nos puede ayudar No tengo muy claro Todavía para qué Pero Me lo he llevado Yo que sé Ya veremos A ver Lo importante Que no recoja Corazones rojos ¿Vale? Que no se me vaya ¿Veis? Jum Heart No me interesa Por ejemplo Ese es el objeto inicial De Madalena Pero ese es un objeto Que no nos interesa En lo absoluto No sé si se puede decir En lo absoluto Pero bueno Lo he dicho Así que En mi diccionario Existe Ya está Vale Estos Gurdis Pueden ser un poco molestos Si no fuera porque Creo que los retengo Tengo tanto daño Ahora mismo Que los empujo Así que Bastante bien Oh Dios El Teratoma Me ha explotado Todo al lado Y no podía hacer mucho ¿Vale? Porque han sido las moscas No me ha dado tiempo Ni a posicionarme bien En la habitación Para no recibir ese daño Pero bueno Vamos por aquí La otra mitad Vamos a reventarla Mira que bien Habitación secreta De gratis Y vamos para adentro Uh No Vale vale Este es el esqueletón Que susto tío Pensaba que con esto Podía entrar En la otra habitación Y no No se puede entrar Ni siquiera con Con la que es La llave esta La llave de mamá Con esa no se puede entrar Pero en cambio Con la llave de papá Si Eso no se si Tiene que ver algo Con el lore del juego ¿Vale? Pero con la llave de papá Si que se puede entrar En En la habitación De Satán Vale Por aquí evidentemente No está Así que nos vamos a ir Pero vamos a intentar Hacer todas las habitaciones Que podamos Más que nada Por si Tenemos suerte Y encontramos Nuestro objetivo ¿Vale? Las moscas que llevamos Pues ya sabéis Hacen un huevanca ¿No? De daño Ya veis que Destruimos Como se queda alguno Medianamente cerca Lo reventamos Vale Y Vale Perfecto Vamos a mirar también A la habitación De aquí arriba Porque vamos Muy muy sobrados O sea que Uf Madre mía Me falta poco Para que me diera eso No sé como lo he esquivado Para que nos vamos a engañar Hubiera estado muy bien Haber sacado también aquí Madre mía ¿Tres amigos? ¿Tres en serio? ¿Me quieres poner Tres de reto? Oye este día Estupendo Y ya aquí Está la habitación Del jefe Así que Vamos a mirar Por si acaso Aquí Pero No va a ser el caso Voy a mirar de todas formas Pero Pero vamos Estoy casi seguro Al cien por cien Vamos a abrir aquí De que no De que no vamos a A tener opción De abrir la La puerta de satán ¿Vale? O sea Yo lo voy a intentar Porque Porque me lo Me lo manda ¿Vale? Pero básicamente Ya veis que No puedo entrar Esto si lo podemos coger ¿Vale? Porque me da un corazón Si mal no recuerdo Efectivamente ¿Vale? Me lo llevo Me falta una habitación Por abrir aquí Que la vamos a abrir Ya simplemente Por los Loles Y Ya está Pues nada No hemos tenido suerte No ha habido No ha habido llave Pero bueno Lo hemos intentado Pero cualquier opción De esas De Megaboom O alguna de esas ¿Vale? Que te abra Automáticamente Todo Pues ya está bien Y aquí tenemos A triple interrogación Que no sabe La que se le viene encima Pero traigo Moscas Hasta el fin De los días Dame daño Si es que me da igual Me voy con la vida completa Ala Pues ya está Y hemos conseguido La daga del sacrificio Que no la tenía todavía Y Todavía me falta Por conseguir La guillotina ¿Vale? Que me vendría muy bien Como objeto Para esta mujer Pero bueno Aquí vemos Otro de los finales Y listo Espero que os haya gustado Chicos Que lo hayáis pasado bien Y esto es Isaac Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao